bueno amigos antes de empezar este vídeo quería recomendaros de que os quedéis para verlo hasta el final porque os prometo que valdrá la pena a ver mi idea es en estos 25 minutos de vídeo pegarle al coche un cambio tan radical para que quede irreconocible y ahora aprovecho para adelantarnos algunas de las cosas que le voy a hacer primero me voy a poner con el interior le voy a cambiar un montón de cosas luego lo voy a llevar al taller de mis amigos donde le voy a pintar la mayoría de las piezas exteriores y por lo último os voy a contar todas las cosas que pienso hacerle en el próximo vídeo y ahora si os va a gustar este capítulo del nuevo proyecto no olvidéis de suscribiros dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante darle al botón de me gusta ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de youtube y así obtenemos visualizaciones bueno amigos pues vamos al lío y este es el dpf que tengo yo lo he mirado un poco dentro y la verdad es que lo veo muy bien mirar en este lado se ve perfecto pero por aquí es por donde salen los gases y luego aquí no se ve mucho pero mirar yo creo que está bien de todos modos lo voy a limpiar antes de instalarlo para asegurarme de que todo quede perfecto ya lo tengo aquí en el maletero del coche así que vámonos para el taller de mis amigos de momento veo que el coche responde muy bien el volante sí que está un poco torcido a la derecha el turbo sube bien lo único es que tras andar varios kilómetros no sube nada la temperatura del anticongelante yo creo que tendrá problemas de termostato así que le voy a comprar uno también mirar el espejo como baila creo que también suena alguna cosa de suspensión lo más seguro será algún trapecio sobre todo aquí en la parte derecha hemos llegado al taller de mis amigos así que voy a ver si dentro le encuentro un hueco para poder meterlo lo levantamos y le cambiamos el dpc hemos tenido la suerte de que el elevador estaba libre así que vamos a trabajar muchísimo más cómodo ya que lo tenemos subido voy a aprovechar para echarle un ojo así por la panza a ver qué tal se ven las cosas bueno por aquí está bastante limpio el trapecio no está nada mal eso sí que no está apretado madre mía aquí en este lado el trapecio tampoco es que esté tan mal luego por tema de óxidos veo que no tiene prácticamente nada aquí el puente trasero tendría un poquito pero bueno por aquí arriba los tornillos y todo lo demás yo creo que está muy bien y luego mirar el dpf es que es súper fácil de quitar tendría esta abrazadera aquí y aquí tiene otros tres uno, dos y el otro aquí en esta esquina he soltado todos los tornillos mirar la abrazadera de aquí en la parte de atrás también he soltado ese soporte para que me sea más cómodo y los tres tornillos que le sujetan aquí en el medio y por lo último le he quitado la sonda me faltaba por quitarle estos dos tubos de aquí de arriba a ver si quieren salir uno vale, y el segundo mirar cómo se mueve ahora sí que sale bueno pues este sería el del coche y aquí es el que nosotros hemos traído pues vamos a poner este ya está todo instalado de vuelta a su sitio así que ahora vamos a bajar el coche le matemos la máquina de diagnosis a ver si sigue dando el payo creo que le voy a cambiar la batería porque no me da mucha confianza aunque este testigo pone como que está bien pero bueno de todos modos le voy a poner otra y de paso le voy a cambiar la cuerda que os había dicho porque la he conseguido he puesto la cuerda esa ahora vamos a poner la batería ya tenemos la batería instalada aunque lo más seguro esta la voy a dejar solo de manera provisional creo que compraré una nueva bueno pues vamos a ver lo que hemos conseguido hacer ya está cargando a ver los fallos que tiene puerta conductor, puerta pasajero y aire acondicionado pero por lo demás ya no tiene fallos el fallo de motor ha desaparecido o sea que perfecto y aparte del DPF que ya se lo hemos puesto vamos a ver que otras cosas le hemos conseguido como os había comentado los envejecedores de las cuatro puertas no es que estén perfectos los acabo de lavar un poco pero yo creo que están muchísimo mejor que los que lleva el coche mira este mira aquí está el cuarto estas dos pequeñas tapitas son del maletero y estas grapas también son del lateral del maletero luego esta pequeña alfombría es la que va dentro de un tirador de puerta no me acuerdo cual de ellas y esta chapita viene donde el tirador de la puerta y por lo último y de lo más importante aquí tenemos el retrovisor de la puerta del piloto mirar no tiene el cristal pero le vamos a poner el que lleva el coche ya que está perfecto por si no sabíais este pintor de aquí es el sensor de temperatura exterior y voy a tener que limpiar esta pintura imaginaros como pinta la gente los coches y este protector el que va encima del altavoz bueno pues aquí tenemos todas las piezas que le hemos conseguido de momento así que vamos a instalárselas vamos a empezar con lo más fácil así que vamos a poner estos protectores este es el de la derecha uno vale este es el de la izquierda y ahora estas grapas son las que vienen aquí en este lado pero veo que falta otra grapa de plástico que viene aquí en la base y aquí también o sea que no vamos a poder ponerlas ya las conseguiré y luego las ponemos vamos a ver que otra cosa le puedo hacer creo que le voy a cambiar los tiradores de las puertas de atrás mirar ese como está reventadísimo tiene dos tornillos aquí abajo vamos a quitárselos vamos a cambiar el botón a esta vamos a poner esta de vuelta y esta pequeña alfombrilla mirar la diferencia no es que esta esté perfecta pero muchísimo mejor ahora vamos a cambiar la del otro lado que está igual que la anterior ahí la tenemos y de paso vamos a poner esta pequeña alfombrilla que faltaba y esta tapita pequeña que va aquí arriba ya está mirar como ha quedado con la alfombrilla y todo y esta pequeña tapita aquí de arriba y ahora para que veáis mirar la diferencia ese tampoco está perfecto tiene un par de arañazos pero nada que ver ahora le voy a poner este protector de aquí de abajo que sería este a ver así es como viene y luego esta grapa de plástico por encima no la tenía pero la he encontrado yo de otros coches a ver yo esto os lo voy a enseñar como queda pero de todos modos creo que me tocará volver a sacarlo para poder limpiar bien toda esta zona de abajo ahora sí que podemos pasar con el tirador de la puerta delante del copiloto en este lado creo que vamos a cambiar el botón también porque está muy feo aquí le tenemos mirar este botón está muchísimo mejor y el tirador de la puerta tiene unos pequeños arañazos pero claro nada que ver con el otro vamos a ponerle el tornillo y la alfombrilla ya lo tenemos listo perfecto luego he visto que aquí está manchado de algo blanco pero no parece que salga creo que va a cambiar sobre todo este protector de aquí y este de arriba porque no creo yo que salga de estos pequeños agujeros esta pintura o sea lo que sea y aquí intentaré limpiarlo con disolvente o con algo hoy es el gran día ya que mis amigos del taller tienen un hueco así que vamos a llevarlo a pintar como os había comentado vamos a pintar al menos el paragolpes delantero la aleta delantera derecha el paragolpes trasero y voy a ver si le puedo arreglar unas cuantas cosas más como esta aleta de aquí y también estas cosas de aquí del capó esta y esta bueno pues nada vamos a arrancarlo y nos vamos para allá ya lo tenemos en el taller el pintor se ha puesto con el coche así que yo voy a desmontar los paragolpes ya tengo los pilotos fuera ahora vamos a quitarle dos tornillos para quitar el paragolpes ya tenemos el paragolpes trasero fuera ahora vamos a quitar el delantero ya tenemos el paragolpes delantero quitado también le he tenido que quitar el pase de rueda también porque estaba reventado en la parte de atrás yo creo que ningún pase de rueda no se salva este a ver que tal el otro ese tampoco bueno pues habrá que cambiarlos también ya los tenemos lijados el de adelante y el de atrás y aquí tenemos el coche le hemos dado aparejo al final voy a pintar el capo entero para que quede bien mira la aleta que ya está reparada también la aleta trasera sí ese también es mío os lo enseñaré dentro de nada en el canal y aquí tenemos los paragolpes le he quitado también las carcas de los espejos las estoy lijando ya lo hemos metido en la cabina mirad aquí están el paragolpes delantero ha quedado prácticamente perfecto también está reparado por aquí por donde estaba un poquito roto y como se había comentado esta parte de aquí la vamos a pintar en negro aquí está el trasero vale pues el coche todavía falta un poco para prepararlo tenemos que dejar esa aleta fuera aquí en la parte de adelante que ya está preparado mirad sería esta aleta el capó las carcasas de los espejos tengo dos en este color creo que estas son las que voy a pintar en color gris como el coche y luego tengo dos más por aquí que las voy a apuntar en color negro piano sea igual que esta parte de aquí de abajo y luego ya decidiré cuál de ellas voy a poner y el tapón del paragolpes delantero el que vendría aquí bueno pues ya falta poco para acabarlo de empapelar bien y luego lo pintamos y aquí lo tenemos pintadito mirad esa es la aleta que hemos pintado la delantera derecha la que se arregló aquí el capó las tapas de los espejos que hemos pintado del mismo color que el coche mira el capó ha quedado perfecto las otras dos tapas en color negro una por aquí y la otra la tenemos aquí y los paragolpes mirad el delantero como se había contado con esta parte de aquí pintada en negro piano igual que la tapa de los espejos mirad reparado todo perfecto y aquí tenemos el paragolpes trasero igual con esta parte de aquí abajo en color negro bueno pues ahora vamos a ponernos a montar todo de vuelta bueno pues vamos ahora a montar las cosas para los paragolpes los catadiótricos y al de adelante todos los éxitos he limpiado un poco la parte de atrás aquí es donde van los faros también tenemos el paragolpes listo así que vamos a ponérselo ahora veo por qué se ha comido el pase de oro de la parte de atrás es que aquí no tienen las grapas estas como metálicas así que se las voy a poner ya las he puesto yo creo que también faltarán el otro lado aquí está comido un pelín menos mirad aquí ah tiene el de abajo pero no tiene el de arriba vamos a ponérselo también yo de momento le he puesto todos los tornillos aquí en la parte de abajo también pero al menos este pase de rueda así que lo vamos a cambiar en el otro lado lo mismo ya lleva todos los tornillos pero este solamente tiene ese pequeño agujero aquí si yo encuentro los dos cambio los dos si no al menos cambio el de la derecha y mirad que chulo queda el faldón pintado ahora vamos a ponerle los pilotos si os acordáis el piloto de la parte izquierda tiene aquí una rotura así que lo vamos a cambiar por este bueno vamos a ponerlo la parte de atrás ya la tenemos lista solamente me falta por ponerle la matrícula pero tengo que comprar cinta de doble cara porque no me queda así que ahora vamos a preparar el paragolpes del ande las rejillas las voy a limpiar y las voy a pintar estas de los anteñuelas también solo que en esta falta como un aro de este cromado así que me traje otro de casa está por aquí y le voy a cambiar nada más que el aro porque este también sería de este lado yo necesitaría pues al revés así que le cambiamos nada más que el aro las pintamos y luego las instalamos ya están limpias así que vamos a pintarlas ya están pintadas voy a dejar las que se sequen un poco vamos a comprar la cinta doble cara así que vamos a poner la matrícula ya la tenemos le voy a quitar los faros para lijarlos y darle un poco de laca me acabo de dar cuenta que porque está rota la caja de fusibles mira el coche se llevó un golpe aquí en este lado este bracket de aquí está doblado el bidón está salido de abajo y claro el bidón al estar enganchado aquí en este lado cuando se ha ido para abajo es cuando arrancó la parte de la caja pero bueno esto lo arreglo ahora rápido y cambiamos la parte de abajo de la caja a ver vamos a ver qué tal están a ver muy mal muy mal no están pero bueno ya que nos hemos puesto vamos a dejarlos bien guapos a ver al parecer tenemos un problema porque acabo de abrir el faro y mirar cómo están los cables aunque por lo demás el faro está perfecto todas las patillas y todo así que creo que le pondré un par de faros que yo tengo en casa porque he mirado el otro y está igual le cambiamos los faros y nos lo juramos en salud ya hemos encontrado los faros esos estaban bastante mejor incluso ni hay que pintarlos mirar estos están perfectos así que nada ya podemos seguir vamos a quitar el bidón para poder cambiar la caja de fusibles enderezar todo eso y ya ponerlo todo bien de vuelta he quitado el soporte y menos mal que lo he quitado porque aquí tenía dos tornillos que estaban pasados y no había forma de quitarlos o sea que mirar le estoy quitando con una mordaza ya he conseguido sacarlos y aquí la tenemos mirar cómo está el soporte doblado y eso aquí está roto pero bueno lo calentamos un poco enderezamos la chapa ya ha enderezado el soporte y ahora vamos a arreglar el bidón ya lo tengo arreglado vamos eso aguanta de sobra sobre todo porque ahora está recto pero mientras tanto voy a cambiar la carcasa de la caja de fusibles ahí la tenemos mirar cómo estaba rota así que ahora vamos a poner esta ya la tenemos así que ahora podemos poner el bidón de vuelta ya tenemos el bidón en su sitio conectado aquí con el sensor aquí los motores mirar los soportes todo ha quedado perfecto también la caja aquí también está enganchado el bidón o sea que perfecto ya tengo el paragolpes completo mirar con todas las cosas todas las rejillas así que ahora vamos a ponerlo mirar como cuadra el paragolpes perfectamente en ambos lados así que vamos a poner los tornillos como la parte de adelante ya la tenemos prácticamente lista ahora vamos a poner la matrícula pues ahora toca quitar este panel de puerta vale para cambiar el espejo y este envejecedor de aquí del altavoz ya hemos quitado el panel ahora voy a cambiar el espejo primero y ahora aquí tenemos el otro aquí tenemos el cristal roto y vamos a poner el otro he decidido poner las tapas de los espejos en color negro y también vamos a tintar las lunas y por aquí tengo el cristal también vamos a cambiar la rejilla eso en la parte de atrás hay que calentarlo un poco mirar con sale y ahora así aquí lo ponemos así que vamos a poner el otro ya lo tenemos cambiado mirar ha quedado perfecto aquí está el otro así que vamos a poner el panel ya lo tenemos montado de vuelta solamente falta este envejecedor de aquí para ya poner el otro limpio como os había enseñado ese está roto así por las esquinas pero bueno lo importante es que ya tenemos el espejo sobre todo mirar que chulo es y con la rejilla ya perfecta o sea que genial bueno amigos y ahora que ya habéis visto el vídeo ¿qué os parece la evolución del proyecto? a ver como os podéis dar cuenta yo me lo estoy pasando pipa como ya sabéis este modelo lo controlo muchísimo a mí personalmente me encanta tengo un montón de piezas sé cómo arreglarlo pero quería aprovechar para pediros algún consejo como ¿qué otras cosas le haríais vosotros? o ¿qué otras cosas de lo que dije no le haríais? yo estaba pensando tintarle las lunas ¿cómo lo veis? ¿quedaría demasiado macara o no? también pensaba en cambiarle las llantas pero no lo tengo muy seguro porque ya sabéis que las llantas en 18 19 están bastante caras o incluso si alguno de vosotros lo quiere lo puedo preparar al gusto de la persona que lo quiere comprar o sea lo que me digáis yo estoy abierto para cualquier cosa y por lo último si mi vídeo os ha gustado no olvidéis de suscribiros dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante darle al botón de me gusta ya que esto me ayuda a posicionar en el vídeo lo más arriba en el ranking de youtube y así obtener más visualizaciones bueno amigos pues eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.